de EM, nosotros somos la agencia digital de Toto y hoy vengo a mostrarles un desarrollo que hicimos con Toto en los últimos 15 días, que fue un desarrollo de una aplicación Flash sobre HTML5. Toto en los últimos meses ha venido a una campaña fuerte de actualizar su plataforma digital y pues nosotros hemos estado de la mano tratando de ayudarles en todo lo que hemos podido para modernizar el proceso, lanzar tienda online y TotoLab que es la aplicación que ellos están lanzando aquí en el Campus Party y hoy vengo a contarles de ello. El objetivo era cambiar TotoLab y pasarlo de un desarrollo Flash que era bastante estático para el manejo de ellos a una plataforma en HTML5 que no solo fuera la misma experiencia para el cliente, sino que les mejorara mucho la administración en el lado de Toto. TotoLab es una aplicación que les permite a los clientes de Toto personalizar su murral y bueno Toto se los produce, ellos lo compran y cada uno tiene una pieza única. En Flash funcionaba, la aplicación le permitía a los clientes entrar desde cualquier computador que tuviera Flash instalado obviamente, personalizaban su murral, iban a Toto y Toto se los producía. Pero no eran manejables del lado de Toto y no era amigable con dispositivos móviles. HTML5 obviamente pues es compatible con dispositivos móviles, pero además la idea era permitirle a Toto tener un sistema de administración de todos sus productos. ¿Qué pasaba? Ellos tenían una aplicación Flash que les permitía tener un murral. Punto. Si ellos quieren pantalones, camisetas, les tocaba ir a donde el proveedor y volver a personalizarlo y Flash no era muy amigable en la administración que tenía la aplicación. Adicionalmente pues era una aplicación lenta en su carga y no era lo que estábamos buscando hoy en día con la tecnología que tenemos. Nosotros les voy a mostrar un poquito cómo era... no me dejan... bueno... ahí está, no nos cargaba ni siquiera la aplicación de antes. ¿Qué pasaba con la aplicación de antes? ¿Quién de ustedes es desarrollador? ¿Ya ha trabajado en Flash o en HTML5? ¿Flash? ¿HTML5? ¿Algo? ¿Algo? Teníamos en Flash una aplicación, no voy a volver a la presentación, donde todo eran imágenes, capas de imágenes, era muy pesada la aplicación, no era, no teníamos un... o la aplicación no estaba desarrollada de una forma que fuera aprovechando pintar en la aplicación, todo eran archivos que existían ahí. Entonces les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, esto que ven aquí son las partes de un morral. Está la vista posterior, la vista lateral, otra vista lateral y todas esas imágenes juntas armaban un morral. Pero entonces si nosotros queríamos personalizar un morral con 20 colores, teníamos que tener cada una de estas imágenes en ese color para poder armar el morral que queríamos. No era flexible, era muy costoso desarrollar porque cada imagen tenía que producirse, tomarse, hacer el color, probar que funcionara, ¿cierto? Y finalmente hacía que no fuera pues una aplicación que sirviera ni para el cliente ni para el usuario en términos de costo y usabilidad. Ahora nos pasamos a HTML5. Estamos usando en este caso Canvas específicamente. De todo lo que se ha ido lanzando poco a poco con HTML5, esta aplicación necesitaba el uso de Canvas. Canvas, ¿qué nos permite hacer? Esto es Totolab. Y nosotros lo hicimos en Flash, perdón, en Canvas igualito a como estaba en Flash. Parte de lo que nos pasaba antes con las páginas era que Flash era muy flexible en términos de diseño. Y pues eso era una de las razones por las que se usaba mucho. Ahora nosotros logramos hacer lo mismo, amigable con dispositivos móviles, mucho más rápido de producir y adicionalmente mucho más rápido de administrar. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Ahorita les muestro la aplicación funcionando. Esto que ustedes ven aquí, ¿quién de ustedes conoce Canvas? Por allá que conocen Canvas. Esto que vemos aquí es la administración que tenemos de nuestra aplicación. Y ahorita se las voy a mostrar en vivo. Básicamente nos permite crear cuantas piezas queramos, cuantas posiciones queramos, cuantos colores queramos sin tener que cargar las imágenes de cada una de ellas. Nosotros cargamos una imagen en blanco y sobre esa trabajamos todo. Entonces con una sola imagen podemos armar todas las combinaciones de colores, texturas, formas que necesitemos para que el cliente arme su morral. Esta es la vista de administración que nosotros tenemos por ejemplo el morral. Ahí ustedes alcanzan a ver que hemos pintado secciones y tenemos la roja señalada. Esa es una de las secciones que el morral permite personalizar. Una sola imagen y empezamos a pintarle secciones, empezamos a darle propiedades a cada una de ellas. Ahí por ejemplo seleccioné otra y así lo vamos haciendo hasta que tenemos nuestro morral perfectamente armado. En la esquina superior por ejemplo estábamos, pues era un ejemplo que estábamos haciendo, podemos pintar lo que queramos, pintamos una forma por fuera y eso nos permite pues ser muy flexibles en el desarrollo. Si el día de mañana queremos personalizar pantalones, subimos la imagen de un pantalón y le pintamos las áreas y nos funciona perfecto. Esto es la estructura que tenemos nosotros. En vez de tener que tener una imagen por cada sección, tenemos la imagen base que viene en una transparencia sobre la cual pintamos colores o patrones o lo que necesitemos pintar y empezamos a tener una aplicación que es mucho, mucho más amigable. Vamos a pasar y les voy a empezar a mostrar un poquito la aplicación de hoy en día. La aplicación versión Flash desafortunadamente no nos quiso cargar en este navegador, pero aquí tenemos la versión nuestra. Entonces vamos a ver si me hago un poquito aquí para ir viendo la pantalla arriba. Aquí no tenemos nada Flash. Entonces eso ya lo había mencionado, quiero que vean muy bien la aplicación. Me permite a mí como usuario, yo entro a Totolab y puedo coger un maletín en blanco y personalizarlo como yo quiera. Entonces, este es nuestro desarrollo base. La imagen que les había mostrado con ciertas partes que podemos personalizar. Y yo empiezo a jugar con ella y empiezo a colorearla, ¿cierto? Y empiezo a ponerle texturas, colores, imágenes, hasta quedarme el maletín que a mí me gusta. Entonces, ahora nosotros también podemos seleccionar la imagen. Y esto es lo que estamos haciendo por medio del canvas. Yo empiezo a jugar con mi imagen y empiezo a cambiar de los colores que necesito cambiar. Selecciono otra sección, lo puedo pintar en verde, puedo cambiar de vista y los colores siguen ahí. Y ustedes se dan cuenta que la velocidad es instantánea. No tengo que esperar tiempos de carga, no tengo que estar precargando imágenes, precargando texturas, precargando FLA, sino una vez cargue la aplicación, por medio de un par de líneas de JavaScript y algo de HTML5, tenemos una aplicación que nos carga en segundos y le permite al usuario navegar rápido, que es lo que todos queremos que pase. La aplicación después me permite a mí guardar mi diseño. Entonces, vamos a poner acá, Campus Party, pongámosle CP. Y una vez mi diseño ha sido guardado, aquí empiezo a ver los diseños que todos los usuarios han ido creando. Y todos los diseños están basados en el mismo código. Digo, yo no tengo que guardar cada una de las imágenes, es una sola imagen en todo el sistema y yo simplemente la pinto. Entonces, una aplicación que podía pesar 120 megas entre imágenes, PNGs, FLAs y todo el código que toca, esta aplicación yo creo que no nos pesa más de 10. Tenemos dos PNGs, HTML y todos los maletines de todos los usuarios. Pero hasta ahí, digamos que replicamos la funcionalidad que tenía la aplicación original. El usuario entra, crea su maletín, lo hicimos mucho más rápido, mucho más amigable, pero el usuario no se ha enterado de qué pasó. Él finalmente entra a una aplicación y ahora entró a una que le cargó un poquito más rápido, pero pues todavía no sabemos qué pasa. ¿Qué hicimos para el lado de Toto? Entonces, me voy a loguear y les voy a mostrar cuál es la parte más interesante de este sistema. Bueno, les voy a mostrar la que tenemos en desarrollo, que le hemos hecho un poquito de mejoras, pues que esta está en producción y el password no lo tengo presente. Los que quieran visitarla está en www.totolab.com, pueden ir ensayándola si quieren. Pues no me acuerdo de la URL de desarrollo. No, pero esta no es la que necesitamos. Voy a hacer una cosa, voy a recuperar la contraseña y les sigo mostrando. Esto siempre pasa en una presentación. No, pero no tengo cable ahí. Yo entro en mi casa, pues no importa. ¿Cómo hacemos para mostrarles esto? ¿Y los grupos de la URL? No, no me entra la URL, no me acuerdo cuál es. ¿Para uno? 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 ¿E security? ¿Se está mencionando? ¿Por favor? Gracias. 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 Entramos. Entonces, vamos a empezar a... Les voy a mostrar cómo está esta aplicación. No puedo cambiar nada, porque esta es la aplicación que tenemos en vivo, pero les voy a mostrar cómo funciona. Entonces... Bueno, todos estos son los maletines que nuestros usuarios han creado, ¿cierto? Vamos a ir a productos. Bueno, mientras tanto les cuento en qué desarrollamos esto. Ustedes conocen Drupal. ¿Alguno de ustedes conoce Drupal? Drupal es un CMS que ha cogido mucha fuerza en los últimos años. Está desarrollado en PHP. Y últimamente... Bueno, nosotros somos una empresa dedicada a Drupal, ¿cierto? Y Drupal lo que nos permite hacer en este caso es tener un backend que le permite a Toto administrar todos los productos que ellos necesiten para tener en su aplicación de TotoLab. Entonces, les voy a mostrar qué tenemos aquí en esta aplicación. Todo esto que están viendo acá son las secciones que tiene el maletín. Le damos un nombre y le seleccionamos qué colores o qué patrones están disponibles en esa sección. ¿Sí? Los colores y los patrones son administrables. Y le permite a Toto entrar. Decir, yo quiero que el pantalón tenga bolsillo derecho, bolsillo izquierdo, cremallera, bolsillo trasero, una pierna, la otra pierna, lo divido en cuantas piezas yo quiera. ¿Sí? Una vez yo creo las secciones, que son todas las que ven aquí, venimos a la parte chévere que es donde yo las pinto en mi canvas. Entonces, esta primera, nosotros subimos la imagen principal y empezamos a crearle secciones. ¿Cierto? Cuando yo entro, y esta es la pantalla que les mostraba ahorita, yo puedo empezar a pintar sobre mi canvas. Tengo esta sección seleccionada, entonces para borrarla, me toca hacer clic D, shift D, elimino mi figura y yo puedo pintar cualquier otra figura sobre el canvas, la que a mí se me ocurra. Y una vez termino, hice algo mal, yo pinto mi figura, no me está dejando porque estoy pasándome sobre otras secciones. Pero yo puedo pintar la figura que yo quiera. Una vez termino, la voy a aceptar y él me deja la figura creada. Y así puedo hacer con todas las partes que yo necesite de un maletín, de pantalón, una camiseta, ¿cierto? Voy a recargar para no guardar nada. No decía, daña el maletín. Y se nos fue el internet. Listo, ahí volvimos. Y aquí tengo todas las secciones que ustedes estaban viendo. Y hago lo mismo para cada imagen que yo necesite. Entonces, aquí está la vista lateral. Y yo empiezo a crearle zonas. Y yo empiezo a pintar todas las partes que yo necesito que mi aplicación tenga para que el usuario las pueda personalizar. Y eso, el resultado final, fue la maleta que vimos al principio. Y la aplicación se acabó. Tenemos dos pantallas principales. Una donde el usuario selecciona, una donde Toto administra. Tenemos una aplicación muy robusta desde ambos lados. Esto tiene, además, una gran ventaja y es que ahora la tenemos también funcionando en los iPads, en los iPhone, Android. El diseño que tenemos en este momento en pantalla, pues no es amigable para los iPhones porque éste está diseñado para pantalla. Pero la tecnología va a ser la misma. Y yo puedo llegar a cualquier aplicación, desde cualquier dispositivo y usar la aplicación. Y el resultado va a ser el mismo. Yo voy a tener mi maleta, ¿cierto? Y voy a poder ir a comprar la Toto. Ahora vamos a volver a la parte principal. Y aquí tenemos nuevamente nuestra maleta. ¿Alguno de ustedes conocía esta aplicación? ¿No la habían oído? ¿Tú la conocías? ¿Por qué la conocías? Por Twitter. Sí, en Twitter la habíamos comentado un par de veces. ¿Hace cuánto la conoces? ¿Hace poco? Tres. Una semana. ¿Usaste la versión HTML5 o te alcanzó a tocar la Flash? La HTML5. Me hubiera gustado si de pronto alguno de ustedes hubiera usado la versión Flash antes como para tener una comparación. Quisiera tratar de mostrárselos otra vez. Porque es muy interesante ver cómo los tiempos de carga nos han... Miren, ahí les muestro. Está cargando. No tenemos la pantalla completa, pero alcanzan a ver. ¿Sí? Y ahí empezó a cargar. Y cada vez que yo veo una pantalla distinta, él me hace un preloading. Tiene que cargar su película. ¿Sí? Y tiene que empezar a hacerlo. Y eso es muy harto. Y además en los iPads no lo podemos usar. ¿Alguno lo tiene abierto ahí? Que esté jugando. Que me diga cómo le está yendo. ¿Te está funcionando? ¿No? ¿A medias? ¿Alguno tiene alguna pregunta de cómo funciona? ¿Qué hemos hecho? Buenas noches. Con respecto al código que ustedes manejaron en HTML5. ¿Es HTML5 nativo o se basaron, digamos, en la nueva herramienta que sacó Adobe, que es el Adobe Edge, que es con el cual también están tratando de reemplazar los Flash? Bueno. HTML5 nativo. Nosotros... Drupal viene con jQuery como framework de JavaScript. Para manipular los objetos Canvas, se usa JavaScript. El objeto Canvas no tiene un lenguaje propio, sino es el mismo JavaScript que lo modifica. Entonces, nosotros simplemente usamos el mismo JavaScript, el mismo jQuery. Bajamos una librería. No me acuerdo ahorita el nombre. Es una librería que nos trae muchas funciones ya pre-hechas para Canvas, pero no estamos usando ninguna aplicación de desarrollo como tal. Todo lo que ustedes están viendo aquí está desarrollado en código por nosotros. O PHP para toda la lógica de servidor, o JavaScript para la lógica del usuario. Me gustaría saber en qué programaron para iPod, para iPhone, para iOS. Es la misma versión web. No tenemos aplicación. Nosotros... A nosotros no nos gustan las aplicaciones. A mí me gusta y en la empresa nos gusta mucho trabajar... Bueno, no. Aplicaciones web las llamaría yo, pero no son aplicaciones nativas. ¿Por qué lo hacemos? Porque le permite al usuario tener la misma experiencia de trabajo en la misma aplicación. Como no es una aplicación dedicada para el iPhone, sino es una aplicación que queremos que se vean navegadores en iPhone, en iPad, en Android. Entonces, hacemos una sola que trabaja en todas las plataformas y la ajustamos a los tamaños de las pantallas, pero no tenemos aplicación nativa. Entonces, lo que usted va a ver en el iPhone es JavaScript, Canvas y HTML5. La tienen ahí abierta. La van a ver, obviamente, pequeña, lo que les contaba ahorita. Esta que estamos viendo aquí, pues no está todavía adaptada para pantallas pequeñas, pero les va a funcionar. Entonces, si tienen el dedo meñique pequeño, pueden hacer clic en todos lados. Pues aparte, ya también estuve mirando la página, pero quería una cosa. Cuando le estamos haciendo la rotación a la maleta, ¿hay una parte en la que se abre, pero se muestra un error o es que la están mostrando por dentro? A ver, ensayamos las imágenes y buscamos cuál es la pantalla que estamos viendo. Entonces, vamos rotando. Esta. No, esa es la maleta abierta. Esa es la maleta vista de frente y le estamos abriendo las solapas para que el usuario vea por dentro cómo se ve. En este caso, la usamos porque esta parte de acá también es personalizable. O sea, desde adentro de la maleta yo la voy a ver de color. Entonces, ahí está. ¿Era esa a la que usted se refería? No, no, te doy. Esa parte interna de la... Sí. Claro, ¿qué es lo que pasa? La maleta, sí, y aquí es una parte interesante. Resulta que la maleta, la tela es esa. Cuando yo abro la maleta, lo que voy a ver por dentro es esa misma tela. ¿Sí? Solo que tiene una mallita negra. Entonces, al usuario le mostramos, mire, usted va a pintar esta tela. Usted escogió esta tela verde. Cuando usted la abra, por dentro va a ver la misma tela en verde. ¿Listo? Pero es un buen punto para tener en cuenta. De pronto es confuso. Toca... Pues, toca hacer la aclaración ahí. Vista interior. Vamos a ver cómo mejoramos eso ahí. Si le pasó a usted, seguramente le pasó a otra persona. Pues, me gustaría saber si está la plantilla o se puede poner más, no sé, más trazos, más, algunas palabras o algo así. En este momento de la aplicación, cuando yo... Bueno, esa es la que tengo en desarrollo. El usuario puede escoger letras también para pintarla. Cuando yo decido ir a comprar mi maleta, la puedo personalizar más. ¿Las plantillas de dónde vienen? O sea, los productos vienen de Toto, ¿no? Son los productos que Toto vende. Son los productos que ellos pueden personalizar. Pero podemos crear cualquier plantilla y si nosotros quisiéramos un zapato, lo podemos hacer. Si nosotros quisiéramos medias, lo podemos hacer. Y le podemos pintar todas las partes que queramos. ¿Será esa más o menos la pregunta o...? Claro, sí. A ver, técnicamente se puede. En este momento no lo estamos haciendo. Porque las partes donde personalizamos en texto la maleta... Le voy a mostrar la vista. Entonces, en las... ¿Cómo se llama esto? Las... Los agarres. Ahí se puede poner texto y el usuario va a poder ir a Toto y Toto le va a coser ahí la palabra que escoja. El usuario además va a poder escoger la fuente dentro de una lista de fuentes que tenemos. ¿Por qué solo hay decisión de producto para no marcarla por todos lados? Es el punto donde en Toto se decidió marcar la maleta, pero técnicamente lo podríamos hacer en cualquier lado. Entonces, esta es la primera versión de la aplicación y es el primer producto que Toto lanza en esta aplicación. Pero más adelante va a haber más y más y más productos y probablemente más y más y más opciones de personalizar la prenda. En este momento va a salir por ahí, correcto. Pero técnicamente se puede hacer en donde uno escoja. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta de cómo se hizo? De cualquier otra cosa que les ocurra. De Drupal, si tienen alguna pregunta de Drupal. ¿Cómo se llama el complemento que usó en Drupal para la gráfica? Que usó en Drupal para las gráficas. Para estas que tengo acá, ninguno. Estamos imprimiendo un objeto Canvas y ya. En Drupal usamos el módulo de archivos que trae por defecto la plataforma y la imprimimos en Canvas usando JavaScript. Miren, les voy a mostrar cosas que nos permiten hacer Canvas. Este es el zoom de la maleta, ¿cierto? Es la misma imagen y yo puedo arrastrarla, yo no necesito más imágenes y me permite a mí mostrarle al usuario en detalle su producto. Sin tener que cargar imágenes nuevas y sin tener que hacer ninguna precarga en el navegador. Ustedes se dieron cuenta que yo le hice zoom y él a los dos segundos ya tenía la maleta cargada. Pero, pues sí, para cerrar la pregunta ningún módulo adicional. Es el mismo módulo y un poquito de JavaScript nuestro para que se vea ahí como se está viendo. Me gustaría saber cómo hicieron para mantener el tamaño, o sea, con que se vea así en la pantalla de la PC o en el iPod, o sea, nosotros estamos trabajando en algo similar y... O sea, lo que está haciendo es... Es que lo que estamos mirando acá es que depende también de la pantalla, está simulando el grosor. Entonces, si yo llego acá desde el iPhone, me bota toda la pantalla y no me agranda. O sea, no me agranda si no es el aplicativo. Si yo me llegara a meter desde un oceo, desde el Galaxy Note, igual me va a ver el ese y no se me va a agrandar ni a volver más pequeño. ¿Cómo hacen para capturar esa...? Ahí estamos aplicando técnicas de responsive design. ¿Qué es lo que pasa? Toda la estilización que ustedes están viendo acá está a punta de CSS. Ah, bueno, ese era otro punto importante. Esto es CSS. Aparte de JavaScript para los efectos, aquí no estamos usando nada raro para pintar. Entonces, tenemos las imágenes de fondo y tenemos márgenes, paddings, y los que saben de CSS, pues, entienden de qué estoy hablando. Y lo que hacemos para los tamaños de la pantalla es usar media queries. A punta de media queries empezamos a restringir cómo se va a ver la aplicación en cada uno de los dispositivos. Sin tener que usar JavaScript. Ahí no estamos usando JavaScript, es solo CSS. Entonces, dependiendo del tamaño de la pantalla, cargamos unos CSS o cargamos otros CSS. Y empezamos a darle órdenes al equipo para que nos lo renderice de esa forma, ¿cierto? Básicamente es eso. O sea, me quedaría un poquito complicado ahorita darle detalles de específicamente qué hicimos. Pero lo que hacemos es detectar el media query y lo que le dice al navegador es, si usted está entre 200 y 500 pixeles, úseme estas órdenes. Si usted está entre 500 y 700 pixeles, úseme estas órdenes. Y en cada una de ellas, pues, nos acomodamos a cada uno de los dispositivos. Entonces, entre más grande la pantalla, pues, más grande van a ver las cosas. ¿Alguien tiene alguna...? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna... si alguien tiene alguna sugerencia, como lo que, pues, nos pasó ahorita que no era claro lo de la maleta? Si alguien quiere saber algo más de lo que está pasando... Si lo implementan, o sea, cualquier, digamos, personalizaciones o algo así, ¿siempre va a ser el mismo precio? ¿Nunca...? Para esta maleta, sí. Sin importar cómo la personalice usted, le va a costar 69 mil 900. En este momento, para reclamar la maleta, tienen que ir al flagship store de Toto. Los que no han ido, los invito a que vayan. Pueden personalizar la maleta desde la casa de ustedes, o pueden ir directamente al flagship y usar los equipos que tienen allá para personalizarla, y allá les producen la maleta. Si ustedes van con la maleta en un solo tono, el mismo precio. Si van cada parte de la maleta en un tono, en un color distinto, el mismo precio. Entonces, sea creativo y mándelo como más le guste. ¿La técnica que utilizaron para poder modificar las texturas de la maleta es imágenes transpuestas o...? Voy un momentico a la presentación. Ahí tenía el ejemplo de cómo estamos haciendo. Es esta de acá. Entonces, esta es la imagen que ve el usuario. Esto es un PNG, ¿no? Si ustedes lo ven acá, no es blanco. Es una transparencia. Entonces, nosotros le podemos poner cualquier color de fondo para simular efectos. Y lo que hacemos es que encima, y usando Canvas, pintamos. Entonces, nosotros tenemos los patrones y los colores ya definidos. Los patrones en imágenes, los colores en hexadecimal. Y de las zonas que ya teníamos definidas de la maleta, sabemos que hay ciertas zonas que yo puedo personalizar. Le doy la orden al Canvas de que me la ponga con ese color o ese patrón. Ahí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, les voy a mostrar, por ejemplo, para los patrones. Voy a ir a la frontal que se ve mejor ahí. Si ven, los patrones encajan. Eso no es fácil de lograr con Flash. Esto es muy fácil de lograr con HTML5. Porque yo tengo un solo elemento que estoy pintando. Yo no tengo diferentes imágenes por todo lado. Yo tengo una imagen a la que le defino zonas, que sobrepongo y las empiezo a pintar. Entonces, yo tengo claro qué secciones tengo seleccionadas. Y puedo empezar a hacer cosas como esta. Que se vea como si fuera la misma zona. Porque el usuario puede quererlo así. Entonces, eso es todo lo que hacemos. En el Canvas tenemos un PNG con ciertas sombras para darle un efecto a la maleta. Y le ponemos colores o patrones y nos crea este efecto. ¿Cuánto tiempo de desarrollo Flash puede tomar una aplicación como esta? Dos o tres meses. ¿Alguien tiene algún otro voto? Tres semanas. Sin trabajar fines de semana. 15 días. Hábiles. Sacamos esta aplicación. Hay que saber hacerlo, ¿no? Hay que saber de Canvas. Hay que saber de HTML5. Hay que saber de PHP. Y en este caso, hay que ser bueno en Drupal. Para poder tener un sistema muy robusto que me permita traer toda esta información de allá. Porque esto no es solo... La gracia de este sistema no es solo tener la...